Estamos de regreso y nosotros ahora vamos a tener una gran entrevista porque nos encontramos con Samantha Orihuela, quien es la creadora de la marca Marchen Samichay. Ella está trayendo la nueva colección también que le acaba de llegar para enseñarnos un poquito más y cuál es la tendencia también de ahora. Así que vamos a darle la bienvenida. Samantha, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Domi. ¿Qué tal? Bueno, sí, gracias. Agradecida por estar en tu programa otra vez. Y ahora les vengo con una nueva colección de prendas para chicas y accesorios. Como pueden ver aquí, los ganchitos, los lentes y todo. Y las prendas, ¿no? Los ganchitos también justo que son, bueno, como ahora, pues muchas veces también y seguro muchas personas van a estar viajando, ya sea para la selva, para Lima, para otros lugares, pues, y de todas maneras, en la mayoría de lugares del Perú creo que ahora estamos, pues, o es época de verano, así que también como para sujetarse y que se vea mucho más coqueto, ¿no? Están bastante en tendencia también estos ganchitos. Claro, están en tendencia. Si ustedes lo pueden ver en Pinterest, en Instagram, van a ver que estos ganchos están en tendencia. Estos o estos están muy en tendencia. Esto también es en un estilo más transparente, ¿no? Más que nada este es el que he estado vendiendo muy bien. Ese ya es el único que te queda. Este es el único color. Que es en combinación de colores. Claro. Pero ya de aquí a una semana me va a estar llegando en los colores que he rosado, amarillo, en todos los colores. Y, bueno, también tenemos los lentes, pues, ¿no? Que son un estilo muy 2000, por ejemplo, en este, que es uno de los lentes que he estado vendiendo más. Porque ahora es en tendencia, pues, justamente eso también, ¿verdad? Claro. Esto da muy bien con el estilo 2000. Ahí está justo apareciendo la foto también. Ajá. Esos lentes también son los que vendí bien. Son muy bonitos, en realidad. Es un estilo muy moderno ya estos de aquí. Lo puedes combinar con una ropa muy urbana o algo así, ¿verdad? Los lentes que aparecen en pantalla también solo me quedan en beige. Ah, y es el único. Todos los otros colores. Ah, tengo otros colores también, sí. Pero ya los ven aquí. Ah, muy bien. Ahí está. Tienen ustedes definitivamente, pues, que seguir la página. Estás en Instagram, ¿verdad? Claro. Como Matchens a Michay. ¿En qué otras redes sociales tienes presencia, Samantha? Estoy en TikTok y en Instagram. En Instagram me pueden escribir. De hecho, hay varias clientitas que me paran comprando a cada rato porque les gustan los diseños que traigo en prendas, en accesorios. Ahí pueden seguir la página de Matchens a Michay. Cualquier cosa me van escribiendo. También hago entregas gratuitas. Y, más que nada, los precios son muy cómodos. Son bastante accesibles también. Y entonces, ahora pasemos... Bueno, veía acá también, bueno, porque acá en Huancaya también hace un poco de frío. Estos guantes que tienes, por ejemplo, también es para que los puedas utilizar con el celular. No tienes la necesidad de sacarte los guantes. Como pueden ver, estos guantes, en primer lugar, abrigan muy bien. Y puedes usar el celular o la tablet con estos guantes, ya que tienes un material en el que no... En el dedo tiene un material especial para que no... Bueno, para que usted no se tenga que sacar el guante, sino directamente puede utilizar su aparato electrónico y de esa manera, pues, está caliente. Caliente. Sammy, pasamos a ver entonces con la ropa, por favor. Enséñanos un poquito de lo que está en tendencia ahora. Creo que los hilos están en tendencia también, ¿no? Claro, los hilos están en tendencia tanto en vestidos, en bolos. Mira, por ejemplo, este vestido. En realidad, este es un vestido de hilo, es largo, tiene abertura. Tiene una abertura. Claro, tiene una abertura. Esto lo tengo disponible en marrón y en este beige. Esto lo puedes usar con zapatilla, con tacos, más puntada con botas. Por ahí también hay algunas fotitos y por ahí quizás también lo pueden poner. Y coméntanos con respecto a la talla, Sammy. Este viene en una talla estándar, tienes por tallas. Estos vestidos lo tengo en talla S y M. Son, a ver, justo aquí tengo el marrón. Son así, cuello largo, o sea, cuello alto y mangacero. Ambos tienen sus aberturas. Es muy sexy por la abertura. Y es muy bonito. Esto es, tengo en S y en M. Viene por tallas, entonces. Claro, tengo en S y en M. Y son largos, son muy elegantes, son muy bonitos, la verdad. Es bastante versátil, también lo puedo utilizar. Quizás con unos tacos va a ver mucho más elegante, con unas botas, o también, pues, para que sea un poco más sport, ya sería con alguna zapatilla incluso, ¿no? También veo que tienes prendas de encaje, Sammy. Sí, claro. Justo este vestido ya lo habrán visto en tendencia por las redes sociales, por TikTok. Es así, a ver, sí. Ahora vamos a regresar nuevamente, entonces, para que puedas enseñar. Ya. Este vestido de aquí, de hecho, lo van a ver, recién está saliendo de moda. Ya lo he estado viendo, así es que qué mejor que tenerlo aquí en Huancayo y lo puedan comprar. Es un vestido muy bonito, con tiras, las tiras se ajustan de acuerdo a tus hombros y todo eso. Es muy, este, cómodo. Y es bastante romántico, también, ¿no? Para el catácter se juega. Y es así como que bastante lindo, pues, porque tiene el encaje, pero también tiene una tela debajo para que se pueda poner sin ningún problema. Claro, no, no traspasa, no se ve nada por dentro, es cómodo, es sexy, lo pueden usar para el 14 de febrero, si deseas. Ah, también, ahora que ya viene, seguramente van ahí las personas, pues, que tienen pareja van a estar alistando el outfit también para que puedan salir. ¿Qué más tenemos, Sammy? A ver, también hay estos vestidos, la verdad es que estos vestidos están muy bonitos. Por ejemplo, este color verde es muy elegante y más que nada esta tela te faja. Tú te pones el vestido y te disimula tal vez los rollitos o algo que tengas por ahí. Es muy bonito, es mentubado, te forma muy bonito la figura, es grueso y más que nada sexy, pues, ¿no? Esto lo puedes usar en un estilo verde grande. El vestido también tiene forma para que se pueda, pues, justamente amoldar al cuerpo y también pueda usted, pues, lucir una mejor figura definitivamente. Por supuesto. Como pueden ver en la imagen. Ahí está apareciendo justo en pantalla. Sí. Listo. Y del mismo material, también tenemos en este vestido, que es con un diseño de cota, pues, ¿no? En este lo tengo disponible en beige y en negro. Estas sí son tallas S. En realidad, en una M, no porque es como es muy entubado, las tallas son exactas. En este sí me queda solo en S. Ah, muy bien. Entonces, han volado, pues, varias de las prendas que ha sido trayendo también, Samanta. Por ejemplo, este es en el negro. Guau, qué hermoso. Bastante elegante, definitivamente. Es elegante, bonito, te forma la figura muy bien. Y así. Por ahí también puedan ir pasando quizás alguna de las distintas imágenes que tenemos de las prendas. Y también, Samanta, coméntanos, por favor, para poder realizar los pedidos, porque tú tienes una tienda virtual, ¿a qué número telefónico tienen que comunicarse? ¿De qué manera se realiza quizás la separación de la prenda? Ah, claro. Me pueden escribir al 974-454524. Ahí yo les puedo mandar el catálogo de las prendas que tengo disponible. Y también por Instagram. De hecho, las personas más me escriben por Instagram. De ahí ya les paso el número y ya ahí les mando todas las prendas disponibles por WhatsApp. Por Instagram, por TikTok, por WhatsApp, por esas redes sociales les respondo por todas. Y si quieren separar una prenda, se separa con un monto de 15 soles por YAPE o por BCP. Y ya yo tengo separada tu prenda, ya yo eso no lo voy a vender, no lo voy a tocar. Y ya cuando me termines de cancelar, más que nada es cuando te entrego. Cuando te entrego. Que se realice con te entrega. Claro, con te entrega. Y coméntanos también, bueno, por ahí ya está el número telefónico, si quizás también lo pueden ir poniendo para que las personas puedan ir anotando. Por ejemplo, siempre también vas teniendo lo que es alguna preventa, ¿verdad? Preventa, claro. De algunos productos que ya sabes que te van a llegar para que las personas las puedan ir separando. Claro, claro. De hecho, por ejemplo, hubo un collar que también está en la página, que era entero, ese de ahí. Ese de ahí sí me han pedido e incluso puse en mis estados, porque en Machen estoy poniendo en los estados prendas que voy a traer y las personas ya me separan. O sea, con un monto me dicen, por favor, yo quiero, yo deseo. Más que esos collares son los que he vendido más y las chicas están encantadas porque incluso me han mandado sus reseñas, pues no, por Instagram, diciéndome, está muy bonito, que me queda muy bien. Y otras chicas se pararon. Le van bastante coquetes, el collar van bastante sexy. Sí, sí. Y por eso yo, por ejemplo, esos productos así yo ya los traigo seguidos. Estos ganchos también siempre los voy a tener porque son los que salen. Los lentes igual, esos collares siempre estoy trayendo, 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 porque es lo que me piden. Ajá, muy bien. Entonces, también he visto que tienes algunos tops, Samantha, que están como en tendencia porque también son pues asimétricos. Claro, a ver, por ejemplo, en estos tops también están en tendencia. Ahora he visto que están en tendencia todo lo que tiene así brillitos. Este top está muy bonito, lo puedes usar con un pantalón palazo en blanco, elegante. O también lo puedes usar con otro tipo de prendas. También hay en este diseño que es con este estilo. Bueno, a ver si lo pueden ver bien. Eso sí, va con esto de un blus topado, va muy elegante, muy bonito. Claro, el estilo asimétrico ahora está en tendencia. Entonces, también pues pueden optar por alguno de estos tops, alguna de estas prendas, para que definitivamente pues usted también esté mucho más linda de lo que ya es. Oye, sí. Este polo también es el que me han comprado. Hay chicas que les gusta estar muy, muy sexy. Este es el estilo mariposa. No sé si lo han visto en tendencia. Esto va así y esto va... Ah, y la parte de atrás es escotado. Claro, sí, ¿no? Y pues está con la tira nada más, ¿no? Y la parte de adelante, que es también justamente un estilo que es asimétrico. Asimétrico. Claro, esto me he estado pidiendo mucho y las chicas se han tomado fotos y les da muy bonito, muy bonito. Hay chicas sexys que les guste usar esto. Ahí está, pero las chicas son más sexys definitivamente. Cada persona tiene un estilo diferente, pues, pero definitivamente en lo que va saliendo en tendencia también no se puede encontrar algunas prendas que les pueda ir gustando muchísimo más. Y Samantha, coméntanos también, por ejemplo, vas realizando siempre las... O bueno, vas poniendo siempre la información de las distintas prendas que te van llegando, pero como las personas dicen, bueno, si es una tienda virtual, ¿dónde se realizan entonces las entregas? ¿Tienes un punto de entrega, un día de entrega fijo? Claro, las entregas yo las realizo en el Constitución o por la antigua Municipalidad del Tambo. Esas entregas son gratuitas o si desean, también hay chicas que me han dicho que les haga delivery y yo sí tengo que cobrar eso, depende a lo que... De la distancia. Claro, hay algunos que viven más lejos, pero sí hago entregas gratuitas en Constitución y en la antigua Municipalidad del Tambo. Y también tienes envíos a nivel nacional. Sí, tengo envíos a nivel nacional. Muy bien, entonces esto para que lo puedan tener en cuenta, ya saben que ustedes también pueden visitar en Instagram, marchensamichay, ahí está apareciendo el número telefónico también en pantalla para que puedan escribir en todo caso y puedan pedir el catálogo de las distintas prendas que tienen. Y bueno, ahora esa es la nueva tendencia, todavía hay algunas prendas más, ¿verdad? Sí. Antes que se nos acabe el tiempo, Sammy, enséñanos por favor el conjunto que he visto que también está en tendencia en las distintas redes sociales. Claro que sí, por ejemplo, este conjunto es un estilo all money, la verdad es muy elegante. Los que me conocen o los que tal vez me han visto en algún momento, han visto que yo usaba estos conjuntos antes de que... Antes de que estén tendencia. Antes de que estén tendencia. La verdad es muy elegante, es muy bonito, la tela es muy buena, esto da con botas, más que nada es elegante, pues, ¿no? La casaquita es así, muy bonita, tengo en color beige y en color negro. Y esto también viene en tallas. Esto sí, esto sí tengo en tallas, hasta una L. Me queda disponible en negro y en beige, la verdad es que es muy elegante, si ven el negro se ve súper bien, los botones, todo su detalle es muy bonito, los cierres, todo es de buena calidad, es muy bonito, lo van a encontrar y más que nada el precio está muy bien, muy accesible, a comparación de las personas que estaban vendiendo, he visto mucho. El precio es accesible, es bonito, elegante, abriga, eso sí, tiene una tela adentro que cubre, se ve muy, muy bien, la verdad. Muy bien, entonces ustedes también tienen una opción, pueden buscar en Instagram y en TikTok, matchensamichai, ahí está apareciendo el número de teléfono en batalla una vez más para que ustedes lo puedan anotar y también puedan comprar las prendas, pueden ir separando algunas de ellas y de esta manera pues ya van renovando también por ahí el clóset. Samantha, muchas gracias por habernos visitado el día de hoy, por favor, Elisa, una invitación para las personas, para que ellos también te puedan seguir en las distintas redes sociales y puedan también estar al pendiente de las distintas novedades que vas trayendo. Listo, les invito a seguirme por Instagram, por TikTok, en matchensamichai, voy a estar subiendo también promociones de conjuntos de tops y pantalones o faldas, estén atentos a las historias de matchensamichai porque ahí también estoy subiendo promociones, los precios y no se olviden seguirme pues no en Instagram, en TikTok, ahí van a estar viendo las prendas, ahí van saliendo a cada rato, prendas que voy a traer, prendas que están ahí, pues, ¿no? Gracias, gracias por la invitación, Domi. Muy bien, muchas gracias, entonces este fue nuestro bloque Ayudándole a Emprendedor.